Hola, hola amigos, ¿qué tal? Te habla tu amigo Pérez Alveda, médico cirujano. Sí, soy tu amigo médico de toda la vida. Hay una secuencia que estamos inaugurando, se llama Pregúntale al Doctor. ¿Puedo tomar magnesol todos los días o solo por tiempo limitado? Así como hay que bañarse todos los días, es el baño interno, toda la vida. ¿Por qué? Porque la sobrecarga que hay de contaminación exige incluso doble dosis. El magnesio origina una meditación intracelular. ¿Cómo es, no? Qué bonito término. O sea, ayuda, al medio lento lo aviva, o al acelerado lo tranquiliza. O sea, es un gran regulador, toda la vida. Gracias Isabel, Gina, Pozo. ¿Se puede tomar vinagre de manzana todos los días a pesar de tomar magnesol? Sí quiere, pero mezclado con miel. Puedes tomar una cucharadita, pero siempre con un poco de miel. Yo nunca recomiendo solo el vinagre. Todo vinagre es ácido acético. El de manzana tiene un plus, tiene propiedades que no lo tienen ninguna fruta. Fabiola Numpari, gracias y nunca dejes tu magnesol. El sol de tu salud. ¿El magnesol es bueno para embarazados? Sí, el embarazo o la gestación y la lactancia. Indicadísimo. En Alemania es oficial, incluso más importante que el mismo ácido fólico. Los dos son importantes. Toma, por favor, para evitar cesáreas innecesarias y la depresión postpartum. ¿Y la preeclampsia o la eclampsia? Pregúntale a tu ginecólogo. Cuando tienen preeclampsia, ¿qué le recetan antes que convulsiones? Magnesio. Porque vas a esperar tener presión alta. Toda gestante tiene que tomar. El último trimestre, doble dosis para evitar subirse de peso. Te quita la ansiedad. ¿Cómo hago para mantener la microbiota saludable? La microbiota come fermento, pues. Pero come prebióticos, incurtidos. ¿Cómo se dice? ¿Encurtidos o encurtidos, Mercedes? Encurtidos. Es un curtido que tenga apio, zanahoria, rabanito. Y los fermentos, como el Tauzim, miso, chucrut, kimchi. Una maravilla son. Nutre el segundo cerebro. Y tu digestión es completa. Son alimentos vivos. Pro vida. Pro biótico. Pro vida, pues. Son dos billones, con vea, billones. Que ahora que la gente está asustada, eleva la defensa. Se siente bien.